Y seguimos en Next Noticias y continuamos con el tema de los últimos días y tiene que ver con el clima, con la tormenta y en la región habíamos visto un caso realmente desesperante de la localidad vecina de Ramona donde supimos que la lluvia de las últimas horas, 65 milímetros, que hay que sumar a todo lo otro, ¿no? A los 500 casi. Exacto, ¿qué situación? Situación límite, al igual que otras localidades, para no dejar a nadie afuera, Santa Clara de Zahier, Pueblo Amarini, Coronel Fraga, muchas localidades que le están pasando realmente mal. Nosotros estuvimos en Ramona, estuvimos hablando con los vecinos, estuvimos conversando en su momento con Mariano Cubertino en representación del gobierno, pero no pudimos hablar con Fabio Barbero, el intendente, el presidente comunal, porque estaba recorriendo los distintos sectores del pueblo afectado, más del 80% de la población se vio comprometida ante esto que está ocurriendo y por eso estamos en comunicación telefónica con Fabio Barbero, presidente comunal de Ramona. ¿Cómo le va, Fabio? ¿Cómo está la localidad a esta hora? Bueno, ahora que te voy a saludar, te tengo que decir que está cayendo el segundo chaparrón del día, así que no es muy esperanzador ni alentador el mensaje que nos está dando la naturaleza. Nosotros estuvimos allí y, digamos, bastaba ver la imagen allí en plena plaza principal de esta localidad con tanta agua y no llegamos a la zona rural, que también está muy complicada. ¿Cómo se está trabajando en lo inmediato, más allá de lo que se deberá replantear para adelante? Lo inmediato, la prioridad es ahora el casco urbano, donde está la mayor concentración de gente. Están todos los esfuerzos puestos en tratar de evacuar el agua de la localidad. Sinceramente, es muy complicado porque tenemos las napas muy altas, nos brota agua de vertiente, está muy, muy, muy detenido toda esa parte. Viene muy, muy lardo en sacar el agua porque el tiempo no nos da tregua. La verdad que venimos muy, muy atrasados con este tema. No llegamos a drenar, que ya nos vuelve a caer. Ayer fueron 65 milímetros en un lapso muy corto de tiempo. Nos llegó a media hora. Esta mañana ya tuvimos un primer chaparrón. Ahora se alargó otro. Mientras el tiempo no nos dé un margen de trabajo, no vamos a poder regularizar la situación en lo que es el pueblo. ¿A esta hora cuántas familias evacuadas hay? Después está por verse lo que vamos a hacer con la zona rural, porque el pueblo, la verdad que las dimensiones no es tan grande, lo vamos a tratar de contener y poner a resguardo a la gente. El problema que vamos a tener luego de controlar la situación en el pueblo es la zona rural y cómo vamos a poder atender y abordar a todos los afectados, a los productores y a la gente que vive de esta actividad. Fabio, ¿cuántas familias evacuadas hay ahora? Mirá, ayer con un trabajo que estuvieron haciendo gente voluntaria y personal de la comuna. Ya había muchos que fueron a limpiar sus casas, ponerlos en condiciones y la idea era que vuelvan a sus domicilios. Luego del chaparrón que pegó al mediodía, muchos decidieron, por precaución, volver al centro de evacuación porque no se animaron a quedarse. Sinceramente no tengo bien el número porque no sé la cantidad de gente que volvió al centro de evacuados. Lo que sí sé es que se agregó una familia más en el día de ayer que habían vuelto para quedarse en su casa, pero dadas las condiciones, prefirieron resguardarse. Fabio, cuando estuvimos la semana pasada, el jueves, allí por Ramón y veíamos y hablábamos con los vecinos de esta localidad, había obviamente un estado de ánimo que no era el óptimo por todo lo que uno podía ver, pero también había vecinos que estaban enojados porque hablaban de que obras hídricas, sobre todo de desagües, no se habían hecho y que se seguían cobrando los impuestos. Preguntarle qué quedó pendiente que se vino llevando a cabo y qué no se hizo y qué se tendría que haber hecho para que más allá del fenómeno que sobrepasa todo lo previsible, no esté la localidad como está hoy. La verdad que las obras de drenaje corresponden al Comité de Cuenca, el manejo de agua no le corresponde a la comuna porque es un trabajo entre interdistritos, los canales van atravesando diferentes distritos, así que hay un comité superior que es el Comité de Cuenca que gestiona y trabaja en ese tema. La localidad de Ramona tiene pendiente hace mínimo 15 años que se adecúen tanto las cotas como los puentes de este canal para que pueda transportar el agua en su curso. Y por otro lado queda pendiente una obra muy importante que es la adecuación del Vila Cululú, un canal que no está hecho en un trazado natural, en un curso natural, está hecho en un alto, con lo que complica tanto el drenaje del agua como su mantenimiento. Sumado a que las dimensiones de este canal vienen de la década del 40, un canal diseñado para 60, 70 mil hectáreas y ahora tiene exactamente el doble porque se le fueron agregando entre canales pequeños, atrasados, que desagotan otras comunidades, otros distritos, más de 30 kilómetros, con lo que produce el retardo de las comunidades que estamos aguas abajo. Vino reclamando, digamos, esta obra porque hoy el Intendente Rafaela también mencionaba en esto el trabajo de áreas metropolitanas comenzar a gestionar conjuntamente porque por allí, si uno hace obras y otra localidad vecina no, después ocurre lo que uno está viendo en imágenes que es realmente preocupante. No, sí, por supuesto. Uno trata de gestionar, poner buena voluntad, pero nuestra provincia no cuenta con ley de expropiación, nuestra provincia creo que debe ser la única que no tiene ley de aguas que faciliten los trabajos y las gestiones para conseguir esto. Nosotros tenemos el problema que en el canal de Ramona hay dos o tres productores que no ceden el permiso de paso al no poder hacer el canal por los bajos naturales, tenemos todo este tipo de inconvenientes. Muchísimas gracias por este contacto, ojalá que en las próximas horas mejore el clima para que puedan seguir trabajando. Y lo último que le quería preguntar, ¿recibió algún contacto por parte de la Nación para ayuda inmediata ante esta emergencia? Yo estuve en contacto con la Nación, pero bueno, la ayuda inmediata la verdad que la hemos recibido muy bien desde la provincia. Con Nación estoy tratando de ver las posibilidades de tener contacto con el Ministro de Agroindustria para ponernos a evaluar el día después, el día que saquemos el agua del pueblo, cómo vamos a trabajar con el sector productivo de la localidad y de la región para poder contener a los productores, poder contener los tambos, que no se nos sigan cerrando los tambos, que no se sigan vendiendo las vacas, y ver cómo solucionamos el tema de la cosecha gruesa. Este año teníamos tantas expectativas para cubrir la gran pérdida que nos había dejado la inundación, no del año pasado, la inundación que hace 270 días que sufrió esta misma zona. O sea, hace pena ocho meses que tuvimos la última, entre comillas, catástrofe, y ahora tenemos otra que la ha superado ampliamente. O sea que nos tenemos que ir acomodando, adaptando a que cada vez las cuestiones van a ser peor, más rigurosas, sin tener las obras necesarias. Yo no te digo que con las obras esto no hubiese ocurrido. Yo creo que con las obras correspondientes por lo menos uno tiene la tranquilidad de los deberes hechos, de las promesas cumplidas, y catástrofe puede sucederla cualquiera. El tema es cuando uno, como dirigente, está en falta hacia la comunidad por las cosas que todavía no se hicieron. Muchísimas gracias y reiteramos los buenos deseos para que el clima coopere en esto de recuperar y ponerse nuevamente de pie. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar atentos a lo que nos sucede.